Amigos de Azteca Deportes, a través de nuestras redes sociales, aquí estamos en nuestra redacción y agradecemos la comunicación con Julio César Chávez Jr. que está del otro lado de la línea. Julio, buenas noches, para platicarnos el estatus de las negociaciones de la esperada pelea con Saúl Canelo Álvarez. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. El equipo ya de año nuevo, contento. Las negociaciones pues siguen en fe, pero no hay buena definición de parte del peleador, del otro peleador mexicano, porque ha querido ganar cinco veces más que nosotros, que nuestro equipo. Entonces, no es injusto, no queremos más, le estamos cediendo en que ellos sean los que ganen más, pero que sea algo correcto, sobre todo porque pues es la pelea que la gente quiere ver. Y si no aceptan, la verdad que nosotros todos somos interesados tanto en la pelea, en la gente, y en la pelea también con Bolón. Correcto. El tema económico entonces sería el principal problema para llevar a cabo el combate. ¿Ya hay un acuerdo en todo caso en lo que sería el peso pactado, la sede de la pelea, etcétera? Sí, yo acepté 1625. Todo lo que me pidieron acepté, estamos de acuerdo en ser los que ganemos menos dinero. Solamente es que sea correcto, algo justo, no que sean caprichos de niños. Esto es un deporte y esto es para darle gusto a la gente. Correcto. Bien, Julio, ¿algo más que tú desees agregar que quieras que la gente sepa respecto a la pelea del Canelo o algo más? Quiero que la gente sepa que estamos dispuestos a ceder todo lo que nos están pidiendo. Solamente que no vamos a hacerlo por un capricho de una persona. Vamos a hacer las cosas profesionalmente y si las cosas son correctas, se va a dar. Si no, no hay sentido darle importancia o darle creciendo egos de personas que realmente no miran por la gente y no miran por el público aficional o sea. Bien, Julio, te agradezco mucho esta comunicación y esperamos que lleguen a buen término las negociaciones. Gracias, Julio. Julio César Chávez Jr. desde Culiacán, Sinaloa, en directo con la noticia. Pende de un hilo, ¿no? Pende de un hilo la pelea con el Canelo Álvarez. Cinco veces más quiere ganar que Chávez Jr. Veremos qué pasa al final de esta historia. Gracias.